Música Y hola como estan yo soy Deos y bienvenidos a un nuevo video de como conseguir medallas del Tour of Duty mas rap En este video les voy a enseñar la manera en que yo consegui la medalla de 500 bajas con la granada LG de JD de la forma mas rapida posible Esta es la manera en que yo la pude conseguir mas rapido Probablemente en speedrun sea mas rapido conseguirla o de otra manera pero esta fue la manera en que yo la realice Lo importante es en el mapa de exposicion y empezar en la oleada numero 6 importante Oleada numero 6 porque es donde salen mas enemigos como sanguijuelas, como rastreadores, lluvies y ademas los simagos que se mueven muy rapido Entonces comenzamos en esa oleada y a partir de esa oleada hasta donde nos cansemos Lo importante de esta medalla es jugar Siempre tienes que jugar, no la vas a sacar en una hora, no la vas a sacar en media hora Esta se ocupa tiempo para sacarla porque no es muy facil matar con la granada LG Entonces mi recomendacion es en este mapa porque es un mapa donde se juntan mas los enemigos y se pueden matar un poco mas facil con la granada Una vez iniciando el mapa se van a llevar el fabricante a uno de los respawns ya sea el que ustedes quieran Y nada, simplemente nos vamos a posicionar en los, hay dos lugares en el mapa, uno que yo le llamo nexus y otro que yo le llamo acuario Que son como que los tuneles de ambos lados ya que el mapa es simétrico, nada mas nos vamos a posicionar en uno de esos dos lados Y como veran en el video y siempre apuntar hacia el respawn Si se darán cuenta en el respawn siempre salen entre 4 o 5 enemigos Y es donde vamos a tirar nuestra granada para poder matar entre 2 a 5 enemigos por oleada No por oleada sino por granada Va a haber oleadas donde nos vamos a llevar entre 6, 7, 8, 9 o hasta 10 enemigos de kills Y eso es lo importante de este video de como sacar la medalla mas rapido Si se darán cuenta aquí yo cambie de posicion al otro lado del mapa Porque al otro lado del mapa en la oleada 30 nos dan el almacenador de energia que esta prácticamente en medio de ese lugar Y lo cual yo uso ese almacenador para poderlo usar como decoy como un señuelo Y asi todas las sanguijuelas se juntan para poder eliminar ese decoy de energia Y al momento donde se juntan todos ahí tira la granada y te puede llevar hasta 5 o 6 sanguijuelas al mismo tiempo Esta es la manera mas facil que puede encontrar de realizar esta medalla Y pues nada eso seria todo espero que les guste este video Les voy a dejar unos clips con música de fondo para que puedan apreciar como yo hice todas estas bajas con la granada Y pues nada siguenme en mis redes sociales que es deusgears en instagram deusgears en twitter deusgo en youtube Y tambien hago streamings en twitch y me encuentran como deusgo Y pues nada espero les guste el video denle like compártelo con sus amigos Un comentario de que medalla les gustaria que subiera al canal Para poderla completar mas rapido Y pues nada nos vemos en nuestro proximo video Adios